Presentamos al Magrib, una historia que contar de Víctor Beato, que ha sido publicado por Arraña Editorial. Víctor, presenta al Magrib, presenta a Jesús y a Víctor. Bueno, pues presentándome a mí, digamos, ya llevo... Esta es mi segunda novela, la otra fue El paraje de las brujas también, es una novela negra, policiaca. Y este es un estilo totalmente diferente, quería hacer algo más humano, algo más... Decirlo rural, no porque es muy bonito, pero sí de la gente que antes iba a las ciudades a ganarse la vida, a trabajar, a luchar por un futuro mejor. Y queriendo hacer eso es como un homenaje hacia mi familia, hacia mi abuelo que luchó mucho por la familia y me apetecía hacerlo, pero englobado en una novela que la gente se sienta identificada porque la mayoría de gente hemos... Siempre ha emigrado a algún lado. ¿Qué preguntas te has hecho sobre ti? Me imagino que siempre todo libro tiene una parte autobiográfica y intentas darte respuestas a una serie de preguntas. Preguntas sobre uno mismo y en este caso más, que es una novela referenciada en tu propia familia. Claro, claro. Pero mi familia, pero sobre todo por el vínculo que yo tenía con mi abuelo. Más que un abuelo fue un amigo, un compañero. Yo desde pequeñito ya iba con él a todos los sitios, me llevaba. Sobre todo por el accidente que tuvo que cuento ahí, pues siempre ha sido algo muy especial para mí. Y queriendo hacer eso, pues era como un homenaje a la que podía, ya que estoy en el mundo este ahora de la literatura, digo, voy a aprovechar. Se lo dije a Julia en la editorial, me dijo que le parecía perfecto y a la llamada la oportunidad de hacerle su homenaje a mi abuelo. ¿Cómo ha sido el proceso de escritura de esta novela? Es largo, largo, porque los datos que había que recopilar eran muchos. De mi abuelo antiguamente, ahí en el pueblo donde estaba, Almagro, de ahí viene el nombre del libro, Almagrib. Claro, era un castillo árabe, ahí en el prólogo viene todo. Entonces, sí, largo, porque tenía que informarme sobre mi familia, preguntarle a mucha gente, ir al pueblo a investigar un poquito. En fin, sí, costoso. Vamos, yo creo que como todos los libros, siempre un proceso de esto. ¿Más proceso de escritura o más proceso de edición y de corrección? Sí, de corrección más. Sí, porque la historia me la conocía, mi familia me la conocía. Pero luego sí siempre hay matices que tienes que quitar, que poner, cosas que a lo mejor no concuerdan a lo mejor en ese momento. Tienes que cambiarlas a otro sitio. Pero vamos, en sí, de primeras quedó bastante bien. Lo que pasa que, claro, una novela para que guste al lecto siempre tienes que matizar y quedar pulida del todo. ¿Ha roto mucho? ¿Ha roto mucho? Hombre, de momento se presentó en diciembre. No, no digo si ha roto en ese proceso. Sí, bueno, pero quiero decir que cuando se presentó en diciembre ya había hecho yo cinco correcciones. Entonces, sí, en ese sentido sí, porque en diciembre se presentó, pero claro, cinco lecturas antes, yo ya había corregido con la editorial cosas para sacarlo, sí. Y ahora ya el libro, dices, ya está ahí, ya está en la calle. Sí, sí. ¿Qué piensa el lector de Almagrí? ¿Qué te ha llegado? Lo que me está llegando es bastante bueno. Sobre todo, ya no por la historia, sobre todo lo que me están diciendo es que se ha evolucionado mucho en la forma de escribir. Que como yo escribo, claro, yo vengo de un barrio, pero no soy ni famoso, ni soy grande, ni soy nada, pero el barrio mío es humilde, Benícalá, como lo cuento ahí, y que también viene en este libro, igual que Almagro. Pero la gente que lo lee, y yo sé los lectores que van a leer este libro, sobre todo de momento, pues vienen sobre todo de la calle, de los pueblos, tal. Entonces está gustando eso de sobremanera porque ve que la lectura es fácil, que además con el paraje de las brujas se ha cambiado mucho la estructura de párrafos, de... O sea, la literatura en general este, sobre todo la araña, me ha dicho que está bastante mejor lo que se ha escrito, metafóricamente y todo. Pues enhorabuena. Almagro, una historia que contar de Víctor Beato, publicado por Araña Editorial. Ha sido un placer poder presentar este libro aquí. A vosotros, hombre, que dame esta oportunidad delante de la gente, delante de la feria de Valencia, yo que soy de Valencia. Suerte con la novela y que vengan muchas más. Nada, gracias a vosotros, hombre. Muchas gracias. Gracias.